¿Cuál es la opinión de la provincia? El 12 de septiembre dentro de Juntos por el Cambio, con un hombre que es Juntos por Chaco, junto con Alicia Sula, Bruno Cipollini, Aida Ayala, Gerardo Cipollini. Y bueno, ponernos a consideración dentro de esta alianza a los efectos de pensar un poco también en el 2023. Es decir, estas elecciones del 12 de septiembre tomarlas como un test de qué es lo que opina la gente y ponernos a consideración y poder definir concretamente un desafío que es, como decimos nosotros, hay otro camino para nuestra provincia del Chaco. Y bueno, asumiendo la responsabilidad de competir por la gobernación en el 2023 de ser necesario. En este caso, con jubilados y también pensionados de la parte de la administración pública, empleados públicos, con los que usted en sus periodos de gobernador siempre tuvo una buena relación. Mirá, hoy tenemos una charla acá con jubilados, como decía, empleados públicos autoconvocados. Es decir, un poco para hablar, para escuchar y también opinar y fundamentalmente manifestarle nuestro deseo de volver a ordenarle el Estado, un Estado que era austero, que era transparente, que había convicción de las cosas que se hacían, en donde el empleado público era parte trascendente de la gestión y obviamente el destinatario también era el ciudadano chaqueño con buenos servicios por parte de la estructura del Estado. O sea, ratificar nuestro compromiso de gestión en ese sentido y poder charlar con ellos y obviamente también en base a lo que charlemos pedirles el acompañamiento.